... ... ¡Gracias! en estos momentos la aclaración de su graciosa maestad reina de las fiestas patronales con su tradicional patamar su graciosa maestad Silvia I aplausos Silvia I y recibe unaäta en un el aude ahí está la realidad con el expectante su gracioso maestad Silvia I ¡Aplausos! En esta legislación vamos a seguir con esta gran pelada artística porque queremos que todos se desmientan en todo lo que está pasando realmente de patria y que sea una noche.